Música Escrito una vez mas Quien suena esa mierda negro Yo te voy a decir con el display ok Música Claro que tamo trepando norias Sabes de que hablo no te metas con la bola Siempre andamos ready con el AK en la bolsa Por si un traicionero quiere patearme las bolas La ganga esta loca no le importa ni reporta Billetes azules es que llueven como gotas Collares de BB es por estas perras locas Chinan como si no viese fino hay de ultra Ahora tamo formulando el estilo descifrando Esos buses observando mientras yo estoy disgustando El exceso apoderado este vicio me ha ganado Todos quieren que carajos tu no estas aun preparado Los tejitos elevados como que iban aumentando Super salla legendario Ya tu sabes de que hablo yo y los mio Hace rato sal a la life de un millonario Luis Vibrata y Ferragamo de pies a cabeza andamos Andamos cocinando esta mierda es adictiva Por la nube navegando oxicodona es mi guia Traigo el paint en la yefeta que es color sangria Y pa los que no creyeron mira negro todavia Claro que tamo trepando noria Sabes de que hablo no te metas con la bola Siempre andamos red y con el aca en la bolsa Por si un traicionero quiere patearme las bolas La ganga esta loca no le importa ni reporta Billetes azules si es que lleven como gotas Collares de bb es por estas perras locas Chinandomo si no viese fino hay de ultra Somo niegato y invicto Fácil y preso y adicto El veneno es mi vicio Las perritas un capricho Los diamantes un estilo Los códigos ligue chicos Que tu sabes pobre niño No me hagas de tener un tiro Oiste cabrón No es que te tiro un perro tiro Los iconos Los men los vi en el mio cubo Es que tu una vez mas Si no nos quedo F***ing bb GAS BEAT